Hola, hoy quiero contarte algo que pasó hace unos días con unas hermanas. Pues mira, no sé si sabes, pero nosotras estudiamos filosofía y teología en la universidad y mis compañeras de grupo tenían que presentar un examen, un examen muy importante de fin de carrera. Bueno, entonces nada, pues se fueron a hacer el examen y cuando volvieron me dijeron que habían aprobado y no sé, a mí me dio muchísima felicidad que hubiesen aprobado y yo creo que fue como una experiencia del cielo porque no sé si sabes que cuando estemos en el cielo, que yo espero que estemos todos, el cielo va a ser un momento y un tiempo donde todos nos vamos a alegrar de los éxitos de los demás. No es como aquí pasa en la tierra, que a veces alguien tiene un éxito y otra persona se entera y en lugar de alegrarse, pues te da un poco de envidia, de celos y de cosas feas que no deberíamos de tener porque cada uno de nosotros tiene su propio regalo, su propio don, su propio, no sé, su propio regalo que Dios le ha dado y que cada uno desarrolla y que los demás, todos, deberíamos de alegrarnos, de alegrarnos porque este hermano tuyo o esta hermana tuya tiene un gran regalo porque el Señor se lo ha querido regalar y qué bien, qué bien, o sea, él tiene esto, tú también tienes lo tuyo. Yo te invito a mirar todos los regalos que tú tienes para que así cuando tu hermano o tu hermana tenga un éxito en alguna cosa que sea, pues tú puedes alegrarte porque él tiene o ella es ese regalo, pero tú también tienes uno. Así que te invito a mirar cuál es tu regalo. ¡Gracias!